A San Miguel pedimos, José nuestro patrón, que escuche nuestros sueños, hijos de su bendición, José Miguel, Arcángel, pecedor de esa edad, venimos a pedirte que nos digrese el mar. ¡Oh San Miguel, ángel de Dios, danos amor y paz! ¡Venicia nuestro grupo, San Miguel Arcángel! ¡Oh San Miguel, ángel de Dios, danos amor y paz! ¡Venicia nuestro grupo, San Miguel Arcángel! ¡Oh San Miguel, ángel de Dios, danos amor y paz! ¡Venicia nuestro grupo, San Miguel Arcángel! ¡Oh San Miguel, ángel de Dios, danos amor y paz! ¡Venicia nuestro grupo, San Miguel Arcángel! ¡Oh Dios, que grande es tu nombre en toda la tierra, y tu gloria por encima de los cielos! ¡San Miguel, ángel de Dios, danos amor y paz! Gracias por ver elxxo, y tu gloria por encima de los cielos! ¡San Miguel, ángel de Dios, y tu gloria por encima de los cielos! ¡San Miguel, ángel de Dios, danos amor y paz!